Veremos que para este último capítulo, hasta que la plata nos separe, están en el juicio de Luciano y dicen que le van a dar aproximadamente 15 años de cárcel. Además de eso, llega un testigo clave muy importante. Al parecer, a Vicky le van a tener que hacer una cesárea. En ese preciso momento también vemos que nace el hijo de Milena. También veremos que será la boda de Alejandra y Méndez, pues se ve cuando están todos en la iglesia esperando a Alejandra. Y alguien dice que llegó la novia y empiezan a aplaudir. Al parecer, este será un final muy feliz para estos dos enamorados. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.